El jamón, ese producto tan típico español que se consume durante todo el año, pero principalmente en Navidad. Saber cortar un jamón y saber presentar un buen plato es en sí todo un arte. De un jamón podremos sacar muchos platos, pero también corremos el riesgo de cortarnos. Cada año se estima que en España se cortan 57.000 personas a la hora de cortar jamón. Pero este no es el objetivo de este vídeo. Y es que el hueso que nos queda una vez cortado todo el jamón todavía es aprovechable para hacer estupendos caldos y guisos. Pero para ello hay que cortar el hueso. Así es que hoy vamos a ver 4 maneras de cortar el hueso del jamón. Para la prueba vamos a usar una máquina caladora, una sierra de sable a batería, el bosqueo, un hacha de mano y una sierra de metal. Aquí tenemos el primer jamón. Como se puede ver está bastante duro. Y para la prueba vamos a utilizar una sierra que sea larga para que pueda cortar todo el ancho del jamón. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos el segundo jamón. Vamos a utilizar el bosqueo. Para ello le quitaremos el accesorio que va para que agarre a las ramas. Colocamos la sierra de sable y a empezar. Colocamos la sierra de sable y a empezar. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y llega el tercer hueso de jamón La tercera pata Vamos allá La tercera pata Cuarto hueso de jamón Y llega el turno Para la sierra de metal Quarto hueso de jamón Y llega el segundo hueso de jamón Con la sierra de metal, la verdad que mal, muy mal. Estuve mirando luego los dientes, a veces que presentaban mucho desgaste, pero lo que es la parte amarilla, que es la zona nueva de la sierra, estaban igual. Y es una sierra que yo he usado para metal y va bien, pero para el jamón no va nada bien, nada recomendable. Tanto la sierra de calar como el bosqueo van bastante bien y no requieren mucho esfuerzo, pero al ser sierras generan mucho sarrín de jamón. Y aparte las herramientas quedan bastante sucias, como se puede ver aquí. No pasa nada, porque se limpian otra vez y bueno, ya funcionaba. Pero en este aspecto, el hacha tiene una facilidad de limpieza muy evidente. No hay recovecos ni nada, con lo cual se pasa un papel y queda limpia otra vez. Con lo cual mi ganador es el hacha, efectivamente. Soy consciente de que no todo el mundo en su casa tiene un sitio para poder golpear y en una cocina puede ser un problema, estar dando mamporrazos encima del mármol. Pero si tienes opción, pues el hacha va fenomenal. Y si no, el bosqueo y la sierra de calar en este orden, pues también van bastante bien. Si te ha gustado el vídeo, espero que me des un like, ya que he tenido que comerme 4 jamones para poderlo grabar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!